Hola chicos, aquí estamos en el gimnasio después de un buen entrenillo Bien, cositas Yo me estoy preparando para el caminillo, caminillo, caminante Y como sé que voy a tener el mal del caminante todo el rato Ya me estoy tomando el joint support ¿Por qué? Porque quiero proteger bien mis articulaciones Entonces está bien porque durante el camino también lo voy a tomar Pero hay que hacer una preparación y un buen mantenimiento articular Antes de marchar al camino Joint support contiene muchísimos nutrientes muy importantes Tanto para la regeneración como para la hidratación del cartílago y la articulación Entre ellos encontramos el sulfato de glucosamina y el sulfato de chondroitina Otro que me parece muy interesante es el alpagocito y la bosbelia Que son dos plantitas que a mí me gusta mucho utilizar Sobre todo a las personas que tienen dolores reumatoides, desclerosis, fibromialgia y demás Son muy buenos a nivel antiinflamatorio y para remitir el dolor De hecho la bosbelia se podría utilizar en muchas otras patologías Que es una plantita maravillosa Por otra parte lleva curcumina Ya sabéis que la curcumina a mí me encanta Es uno de los extractos que posiblemente con el jengibre Formen parte de las dietas del 100% de todos mis pacientes Es muy antiinflamatoria y alivia el dolor lógicamente al reducir la inflamación Funciona muy bien Otro de los nutrientes del joint support es el MSM ¿Os acordáis que os hice un vídeo sobre el MSM que es el azufre junto a la malaki? Que es la vitamina C El tándem de ellos es perfecto para la salud articular Pero también mejora la salud de nuestras uñas y de nuestros dientes Es muy bueno además El MSM tiene una capacidad desacidificante del medio Es decir, neutraliza el pH del medio Cuanto más neutral sea nuestro pH Menos dolor articular vamos a tener Es muy importante a nivel alimenticio también cuidar nuestras articulaciones Ahora os daré también algunos consejitos a nivel alimenticio Para que mejoréis en este sentido Joint support también contiene silicio Que como ya sabéis es un mineral muy importante Tanto para el cabello como para la piel Como para los huesos y las articulaciones En general, por supuesto, es rico en vitamina C La vitamina más importante a nivel articular Que no puede faltar Contiene una pequeña dosis de vitamina D3 Y extracto de bambú Es un complejo para la salud articular La verdad, muy completo También contiene ácido hialurónico Que es muy bueno a la hora de rehidratar Toda esa zona articular Y también para dar una buena elasticidad A los tendones y a nuestra piel Es decir, para mí es un producto Muy logrado, muy completo Y que para un buen mantenimiento Tomarlo un par de veces al año Es muy adecuado Sobre todo en las personas No solo que tengan patologías articulares Cualquier atleta, aunque no tengáis dolor No lleguéis al punto de tener dolor Sino solucionarlo un poquito antes A nivel alimenticio Sí que es cierto que quiero daros algunas pautitas Porque la gente suele Suele pensar que todo se arregla con un suplemento La salud articular se desgasta muchísimo Por mala alimentación Y por poca exposición al sol Es decir, lo primerísimo para tener una buena calidad Tanto articular como ósea Es pasar muchas horas al sol La vitamina D es maravillosa No solo porque nos ayuda A que no se nos descalcifiquen los huesos Sino porque el sol tiene otros nutrientes Que por ejemplo uno de ellos Tiene un efecto vasodilatador Entonces mejora la circulación sanguínea Al mejorar la circulación sanguínea Mejora el aporte de nutrientes A esas zonas articulares ¿Vale? Por otra parte Hay unos ciertos alimentos Que afectan mucho los receptores de linfocitos T Provocando una gran cascada Una gran cascada De citoquinas proinflamatorias ¿Qué provoca eso? Muchísimo más dolor ¿Cuáles son estos alimentos? La carne, los lácteos y la sal O sea, una persona que tiene una patología Sea reumatoide, sea artrítica Sea fibromialgia Cualquier patología que implique dolor O dolor de huesos O dolor articular Deben quitar la sal Deben quitar los lácteos Y deben quitar la carne Especialmente si son procesados O si son De muy baja calidad Un buen lácteo Un buen kefir Un buen queso de cabra No estoy diciendo que se retiren del todo Pero la sal Una pizca de sal rosa del Himalaya Maravilloso La sal blanca refinada Es muy mala Muy mala para las personas Que tenéis estas afecciones Se deben elevar el consumo de omegas 3 Son muy importantes Ya lo sabemos Para la calidad de la piel Para casi todos los tejidos Los ácidos grasos Son esenciales En este caso Los omegas 3 Posiblemente los que más Minerales Como hemos dicho Silicio El azufre El MSM Podría ser El calcio El fósforo Por supuesto Es decir El ratio fósforo calcio Es muy importante Por eso mucha gente Que por el exceso De leche Se descalcifica Porque desequilibra El ratio fósforo calcio Y el magnesio También sería Un mineral muy importante Tener en cuenta Tanto a través de suplementación Como a través de la dieta Hay un alimento Que yo creo Que es curioso Porque pienso Que yo nunca me he lesionado Por Bueno Nunca me he lesionado Así que me he lesionado Pero no Entreno dos o tres veces al día Todos los días Hago ocho o nueve kilómetros Corriendo Tengo un desgaste importante Yo me como el apio A bocaos Todo el día La gente me ve Siempre con la vara de apio En la boca Me encanta Es una costumbre Que tengo desde niña Y siempre voy El apio Si habéis fijado Que la forma Es como la de los tendones La madre naturaleza Es tan sabia La granada Es muy buena para los ovarios Tiene forma ovario El apio Es muy buena para los tendones Si buscáis Relación de muchos alimentos Que tienen forma De la zona Donde van a ayudar El apio es súper diurético A la zona articular Es muy bueno Consumir apio El ajo Por supuestísimo Antiinflamatorio Eleva el sistema inmune Baja las citoquinas Proinflamatorias Con ello reduce el dolor Maravilloso La curcumina Y el jengibre Estupendos La leche dorada Es que en las dietas De todas las señoras Que tienen dolores articulares Está la leche dorada Que es leche de arroz O una leche vegetal Nunca de vaca Con una media cucharadita De pasta de arroz A las personas Que no tienen patologías Articulares Normalmente se lo pongo En la infusión de jengibre Porque además Ayuda a detoxificar Ayuda a bajar La inflamación crónica Del cuerpo Es una receta Muy buena y urbédica Si queréis Ya la puedo preparar Un día en casa Y así veis Como se prepara No tiene mucho secreto A nivel de especias El ajo y la cúrcuma Serían las más antiinflamatorias El vinagre de manzana Y la cayena También son estupendísimos El vinagre de manzana Es que se habla tanto de él Yo de hecho Cuando tengo dolor Incluso te quemas Vinagre de manzana Con agua fría Que tienes dolor articular Paños O friegas Con vinagre O con aceites de romero O alcoholes de romero Cositas así La cayena es estupenda Para los dolores articulares Además Bueno Ayuda muchísimo Con las digestiones Y detoxificar el cuerpo El aceite de coco Es una maravilla Una cucharadita En crudo En una tostadita O en vuestro café O tal Es muy bueno A nivel de infusiones La ortiga La bardana La rodiola El eucalipto Son muy buenos Tanto en una infusión Como en aceite esencial Para dar friegas Que tenéis los pies Muy hinchados Como me va a pasar a mí En el camino Y muy cansados Yo tengo dos trucos O meto una palangana De agua caliente Con jengibre Y pimienta Y luego los pongo en alto O Una palangana Con sales de Epsom Las sales de Epsom Buscarlas Porque en caliente Aplicadas directamente En la zona O en baños O sea Se os quitan todos los dolores Del cuerpo Y psofacto Si a la bañera Le ponéis unas gotitas De eucalipto Y lavanda Y le metéis Las sales de Epsom Y os metéis Salís nuevos Pero de una forma espectacular Son remedios Muy sencillos Muy caseros Y a la mano de cualquiera Las duchas frías Y calientes Los contrastes Buenísimos también Y nada chicos Sobre todo Andar mucho Hidratarse mucho Si no hay agua en el cuerpo Siempre va a haber rigidez articular Es como una ramita Si está seca aparte Si está hidratada Dobla ¿Vale? Cuidarse mucho Hacer un deporte de impacto Para la salud ósea Y salir al solecito Quereros Cuidaros Alimentación natural Ya está Súper fácil Me voy al camino a Santiago Con mi gente Porque a mi no me va a doler Nada este año